Muchachita que va buena moza Ay, cosa rica Mamá buena Negro está bella Que no te pierdo Esta noche bailando merenguete Te llevarán para la rama Y esta noche bailando merenguete Te llevarán para la rama Mamacita, te juro que yo No te pido ni piel y pisa Costa rica Ay, mamá buena Ni piel y pisa Negro está linda Ni piel y pisa No, no te pierdo Ni piel y pisa No, no te voy a peir Ni piel y pisa No te me pongas Ni piel y pisa Que yo no te pierdo Ni piel y pisa Yo te voy a dar Ni piel y pisa Besitos en el cuti Ni piel y pisa Te voy a dar Ni piel y pisa Y no te pierdas Muchachita que va buena Muchachita que linda tú vas Muchachita que va buena Muchachita que linda tú vas Esta noche te juro Que yo no te pierdo Ni piel y pisa Esta noche Ni piel y pisa Que no te pierdo Ni piel y pisa Muchachita Ni piel y pisa Ay, buena moza Ni piel y pisa No, no te voy a peir Cosita linda Ni piel y pisa Ay, mamá buena Ni piel y pisa Yo no te pierdo No, no te pierdo Ni piel y pisa Que no, no te voy a peir Ni piel y pisa Costa rica Yo no me enamoro de mujeres fracas, yo no me enamoro de mujeres fracas, no voy a llevar la boita a mi casa, no voy a llevar la boita a mi casa. Y no te pierdo, cosa rica, cosita buena, mamá linda, cosa buena, que no te pierdo, no te pierdo, hay cosa buena, yo no te pierdo. Y viene esa manita linda, ven, 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 ven. Y viene esa manita, papi en la pinta, papi en la pinta, papi en la pinta, papi en la pinta.